¿El mensaje que confirmaría el romance de Mati y Evelyn tras el inicio de Hexatlón México ya es oficial? Así fue el mensaje que Mati y Evelyn le dedicó a Evelyn antes del comienzo de la nueva temporada de Hexatlón México. Luego de un par de fines de semana con programas especiales donde pudimos ver el video internacional y el draft de esta nueva temporada, finalmente el lunes 21 de octubre dio comienzo de Hexatlón México 24 y aunque muchos habló de la presencia de Mati y Evelyn Lijarro, en realidad solo fue la atleta azul quien permaneció en tierras de la República Dominicana, pero la Campeona Roja ha enviado un tierno mensaje. Desde hace ya varias temporadas de Hexatlón México la suposa relación entre Mati y Evelyn ha dado mucho de que hablar, ya que a pesar de que lo han negado en varias ocasiones, recientemente se pudo ver en un video durante uno de sus viajes en el cual se daban un beso, lo cual podría confirmar su romance y aunque hasta el momento no han dado declaraciones al respecto, no dejan de compartir mensajes de apoyo la una a la otra. A pesar de que durante el video internacional pudimos ver a Mati y Evelyn compartir las vistas de la República Dominicana como parte del equipo de fuerzas especiales, la máxima Campeona de Hexatlón México y hasta de regreso en el país, pero gracias a sus comentarios y mensajes en redes sociales, se sabe que está al pendiente de todo lo que ocurre en el reality de TV Azteca. Si bien Mati ha comentado diferentes publicaciones en las redes sociales de Hexatlón México apoyando esta nueva temporada, no ha podido dejar de apoyar a Evelyn, ya que a pesar de ser de equipos contrayos, ellas han formado una gran relación que va más allá de la competencia, y así lo dejó ver en un comentario en el que se puede leer Venga Rojos y Eve. Mati Álvarez y Evelyn Guijarro son dos de las más grandes leyendas de Hexatlón México, y fue justamente en este reality de TV Azteca donde se conocieron a pesar de que Evelyn llegó al reality durante la segunda temporada para ser parte del equipo azul, y Mati arribó a tierras dominicanas en la tercera edición con el equipo rojo, su amistad concluyó todas las barreras de la competencia, y aunque hasta el momento Mati Álvarez y Evelyn se han mantenido muy herméticas en cuanto a su relación, y de hecho, mucho tiempo afirmaron sus dos amigas, se filtraron imágenes de los atletas compartiendo un momento romántico durante uno de sus viajes, aunque este fue eliminado, sin embargo se sabe que se mantienen unidas, y la leyenda roja no duda en apoyarla a través de mensajes de esta nueva temporada. Bueno, bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy, recuerda que aquí está al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte, yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.